Mira el mundo a tu alrededor. ¿Qué ves? Un planeta al borde del colapso. Los seres humanos son desechables. Pero el hombre y el simbionte, combinados. Es una nueva raza, una nueva especie. Una forma de vida superior. ¿Qué quieres de mí? Ya lo descubrirás. Lo siento mucho. No podemos hacer daño a la gente. Mírame a los ojos, Evi. Tal como yo lo veo. Podemos hacer lo que nosotros queramos. Trato hecho. Ojos, pulmones, páncreas. Tontos aperitivos tan poco tiempo. Mira, tío, siempre he confiado en que saldrías. A flote. Esta es la primera vez que me preocupas. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Sí. ¿Tú compones? No canto mis canciones. ¿Y eso? No me siento cómoda. ¿Por qué no te sientes cómoda? Casi todo el mundo siempre me dice que le gusta lo que oye, pero que no le gusta lo que ve. A mí me pareces preciosa. Tengo que trabajar. Papá, no te veo nunca. Tu vida está pasando ahora justo delante de ti. Lo siento. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿El efecto que puedo hacer? ¿Pú? ¿Qué estás, Robin? No. ¿Estás en Londres? Hacía años que no te veía. He perdido a mis amigos. Tenemos que encontrarlos. Ah, hola. ¿A usted de expetición? Oh, vaya. ¡Pú! Oye, la gente no puede verte moviéndote y hablando. ¿Pero por qué? Intenta ser un tú menos exuberante. ¿Expuberante? Juega a dormir la siesta. Me encanta jugar. Pues que se vea. Así. Muy bien. Dwa serduszka, cztery oczy. Oj, oj, oj. Es casi un sufricio. Esos colores tan vivos. Lo siento. Nadie los quiere. Tengo que largarme de aquí. Aquí no quedan ni caras ni paisajes que merezcan la pena. ¿Por qué hay que irse ahora? Porque me ahogo. No iremos contigo, Paul. Eres un salvaje, Gauguin. Como nosotros. Pero tú... Tú has decidido acordarte. Andrés es de puta madre. Te encantaría, tienes que ir. Me gustaría apuntarme a clases de inglés. Igual puedo estudiar turismo el año que viene. ¿Y cómo es que te da por eso? Pero no querías que volviera a estudiar. Leonor, no digas tonterías. Sabes que siempre te animamos con los estudios. ¿Por qué sigas hablando en plural? He encontrado otra manera mejor de aprender inglés. Cuidando a unos niños. Que son ingleses. ¿Va a ser el dinero? ¿Para pagar el viaje? No. Cosme ha asesinado. ¿Saben quién ha sido? Lo siento, pero el caso está bajo secreto sumarial. Tú lo mandaste a matar. ¿Pero por qué le voy a matar si estás loca? ¿Qué haces? Sacar el coche y llevarlo bien lejos. Si no sabes conducir. Sin pánico. Opciones. Qué espanto. Pero pena ninguna. Corrón pase, hombre. Si todo el mundo lo hace. Yo tengo mis derechos. Esto por no llevar el cinturón puesto. Por eso lo llevo puesto. ¿Qué quieres? Que te investiguen. Sí, hombre. Lo que me faltaba es otro muerto ahora. Porro. Puedes regalar al otro, pero que no, que no, que te lo saquen con un sacacorchos. Por ejemplo, a mí Roberto no reveló su identidad, me presentó una identidad falsa, pero luego en toda la información que me dio nunca me engañó y siempre me trató de proteger. El paso decisivo hacia la paz es que ETA dé una tregua declarando voluntad de terminar con la lucha armada de una vez para todas, pero no comprometiéndose de vacío a ello, declarando la voluntad de eso, usando un lenguaje conciliador. Tienes que mantener el control. ¿Dónde está Alex ahora? ¿Por qué no quieres contarme qué tal con Anchi? Pues está radísimo. ¿En serio? ¿Es por algo que ella te ha dicho? Oye, mientras tú, ¿qué pasó de tener que verle la cara al cabrón de mi viejo? Ni hablar. ¡Ayúdame! ¡Abre o te vas a enterar! ¿Ya sabes que yo estoy aquí para lo que sea? Ya. Voy a contar hasta diez, voy a llegar al uno, despertarás. Diez. Tú no deberías estar aquí. Nueve, Alex sigue aquí. Sí, voy a pedir que se quede a pasar la noche. Son las llaves del coche de mi padre. ¡Eh! ¿Vas a dejar a Anchi tranquila ya? Llevo un tiempo que no paran de pasarme cosas. Alex, basta ya. ¿Qué le han metido en la cabeza? Es su problema. Tú no deberías estar aquí. ¡Ale!